¡Suscríbete! de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligaron a la Fiscalía a abrir las fosas estatales No es solo lo que sale de la fosa es la fosa en sí misma Cosas que deberíamos de anotar si vemos pensando en que no nos vayan a dar gato por nieve Cadáver número 72 Hora de hallazgo 0905 Fiscal, ¿cómo es que se explica la existencia de estas fosas? Algo más que quiere agregar a la gente Como víctimas nos tenemos que convertir casi en licenciados, en investigadores, en peritos Empezaban a enterrarlos como a las 11 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana No han encontrado ni la mitad de los que están ahí adentro ¿Qué explicación le dieron a usted para querer inhumar esos cuerpos acá? Ahí están esas personas diciéndonos que todos ustedes, los que tuvieron conocimiento los desaparecieron Evidentemente entiendo esta indignación y que por supuesto como familiares hay este reclamo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero ¿qué quieren cubrir a estas alturas? Ya no van a poder cubrir nada Pues si ya lo estamos viendo nosotros Nunca pensaron que fuéramos a estar aquí, ¿no? Revisando su trabajo No, 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 no Gracias por ver el video.